Gracias a la Administración Municipal de Benito Juárez, quien protege al coordinador de trámites y permisos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, Augusto Borges Wolfkill, hoy en día los transeúntes y turistas que caminan donde existe un centro comercial en el primer cuadro de la ciudad, corren el riesgo de ser atropellados, ya que en menos de una hora, es decir, alrededor de las 11, cuatro operadores del trailer realizaron maniobras en el primer cuadro porque portaban permisos emitidos por dicho funcionario pese a la prohibición del reglamento. Tres operadores de trailer realizaron maniobras en la entrada de un centro comercial frente a las oficinas de la Dirección de Tránsito, por lo que tuvo que llegar un agente para detener momentáneamente la pesada unidad mientras pasaban todos los autos porque había tremendo caos vial que pasaba la avenida La Costa sobre Iscaret. Minutos después, un cuarto trailer realizó el mismo movimiento en la entrada de otra tienda del mismo nombre, esta sobre la cova frente a la clínica del Seguro Social. Allí, los empleados de ese centro comercial detuvieron la circulación para que pudiera hacer maniobras el chofer, además que estuvo a punto de atropellar a unas personas. ¿Tiene riesgo la vida de usted? Sí, yo digo que sí, claro que sí. ¿Y por qué permiten eso? ¿Tránsito, digámoslo así? Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Está mal lo que hace? Yo pienso que sí. ¿La vi muy nerviosa al momento que realizaba maniobras ese operador? Pues sí, pues da miedo, poco no. Lo cierto que los operadores de trailer tienen hasta el número telefónico de Augusto Vodquez por si se les presenta un problema con los agentes de tránsito cuando ingresan al primer cuadro de la ciudad. En la cámara, Carlos Hernández, voz Ricardo Torres para Notivisión.